Vamos con nuestro recorrido mami Que se hizo mi teléfono No se me habrá caído Espérate Aquí está mi Otra vez Un gran poder de Jesucristo Bendito de todos Dale Vamos bichas, los llevo a conocer Mayas Magallas Estoy rompiendo la dieta Rompiendo la dieta Tostada Es que esto es un poco atrevidito Me estás cayendo mal por eso Aquí vamos mis amores Saluditos a las guías en Brahma De hecho Que le ven a este mal espíritu Ustedes Que feo caso niñas No dejen que su madre se avergüence de ustedes Es por el video que ya grabamos el primero mami Uy, niño Aquí es el gran poder de Jesucristo Yo pensé que era de la cara Como yo no conozco De ahí para allá Miren que lindo Ahí hay pescados Sí Sí Una señora cría los pescados Y ella misma se los come No los vende ¿Será que estará lleno? Sí Totalmente Ilusionado Ok Ok vamos mami Aquí vamos Es un largo carrido Corrido, corrido No, esa no Solo hasta Semana Santa la llena No, no está lleno Y ahí es otro local Solo un carro allá Ay que bueno que no está tan lleno No, está bien Los viejos, muchos de los viejos Baja bicha De los viejos somos Los que son salvadores Ellos saben que Quien no ha tenido viejos en su infancia Que bien, allá te mando este maitropo Que es un poco enfermo Un poco Un poco Un poco No, pero está bueno Aquí está un poco el teléfono Hay que pegar también Ya dormo No, no, no No, no Sácate Ahí Deje una cosa No Llegamos Ahí Llegamos Llegamos mucho llegamos cuánto tiempo teníamos y vos mamá cuánto tiempo de no venir por acá pero ya como más de siete meses más más de nueve meses para la mañana nueve meses de no venir por acá por eso que me pasó cuánto es don dos dólares cuando 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 cambie yo lo que quiero un coctel bo y vamos a ver mi amorcito y ya le mandaste en dos vídeos de el próximo saludo son muchos saludos da una vuelta pues te creo una vuelta para que te vea josé son el magalludo ella anda picante pasen chicas picante no porque hasta que venga mi amor entonces qué lindo está acá magallas buena miren buena está la wendy qué lindo se ve todo esto acá tiene cócteles amor y vos querés cócteles a como los da mamita día 2 y día 3 los días 3 cuántas conchas llevan mire que hoy están saco caritas pero le pongo 11 puntas al de 3 ee le acabo de tirar a la mano déme vos querés cóctel bendito dios hace ahorro más usted quiere un cóctel vos hermana dm4 día 3 y poposas no ha hecho vos querés si es que con las ciertas y de que es donde va hijo de y dice que lo quieren cortar y de los pupusas y de los pupusas pupusas querés sí ah pues tres cócteles me hace don ¿le hago primero las pupusas o primero las pupusas? no primero los cócteles primero las pupusas voy a andar igual a aquel que anda vayan a guardar en lo que se puede las pupusas de acá a las pochas miren duchas ya van a ver mamá tenemos esto esto está hermosísimo yo también hermana niño es que nunca has usado una cámara sí o no sí o no no es que el reto yo la que esperate 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 la pregunta el millón ¿ha usado una cámara esa sí o no? de esa no de esa no peri ¿por qué decís que no tiene memoria? porque allá cuando yo le sentí en el carro cuando estábamos allá viniendo para acá le encendió y me dijo la tarjeta, la memoria no no sirve ahí me dijo entonces ahí dije yo me dijo yo ahí le dije mamá lo haré ahorita por igual que hable pero y si yo le tomo una foto ahorita ahí ahí es otra cosa tal vez le mueve no sé qué pero para vos ¿se toma así o se le tiene que hacer algo más? ¿cómo? a la cámara para tomar una foto ¿cuál es eso? no sé nada yo no sé de tomar usted va a ver Gonzalo por favor vamos a ver los cocteles ahí y de tomar ¿qué tiene mami? ¿cómo va a hacer que? gran poder de Jesús no niños la tentación miren hay cerveza amor les tengo cerveza amor José son fuera súper feliz acá miren los cocteles vos Walter vení ¿y cómo le hace para abrir una mami? ¿puedo abrir una? ¿aquí grabame vos niños? primero yo porque yo no sé el experimento acá vaya ahí no sabes nada guapa ay gran poder de Jesús no, de esta lavada ay gracia niña yo no estaba aquí ¿así? ¿por qué te llevas la vez? ¿así hermano? paradita ¿cómo así? paradita chito no, no, dale bueno mmm se te va el cliente y no es nada así ¿y ahí cómo le voy a pegar? wow oh my god acá oh my god qué delicia ustedes ya saben y tienen que acostumbrarse que acá en El Salvador uno convive con las moscas las moscas es nuestra nuestra familia es tercera familia ay señor ay señor uno se tiene que ir acostumbrándose ¿verdad hermana? es que aquí cuando en El Salvador abunda esta clase de animales por días está bien atacado esos animales que quieren requerirse por eso les he dicho yo no se vayan a admirar no se admiren porque uno convive con los animalitos pues claramente creo que me voy a comprar un voladito para estar haciendo ahí en la casa todos los días en el mercado y tal si me dan ganas de poner un chupadero ah así no mirame bien ves que te dije quién eres yo creo que se le quiebró esta perra este solo no había visto que era para de estos de bricuiles no dale vos yo no puedo quiero verte con el culito para allá duro ya pero no le duele acá cuando baje tanto tiene que doler porque aquí está pegando aquí pero es que yo le pego así yo la pongo y le pongo de cabecita así no vale mucho así porque molesta ella tiene ya su técnica despacito despacito ya tiene práctica hay bebidas mamá mira este walter me dijo mírame bien ahí delante la señora mira es que mire malo le dije chito no es así le dije yo explicándole ándale a entender que no es así ah pues viene y se me queda bien así es que uno cuando está aprendiendo la señora me tenía que a mí enseñar si a mí me dicen mira si yo ando aprendiendo a manejar y a mí me dicen mira le vas a meter esto yo no ando aprendiendo a manejar no te estoy explicando es un caso que te estoy poniendo la señora te está enseñando solo por eso te van a odiar más por favor comente acá en esto en la cajita de comentarios que opina respecto a esto y si yo si usted lo odia como yo lo odio por favor comente en este video y si usted le quiere ir a decir algo en sus redes sociales alexander no sé qué o el número de teléfono el 8 apoye en el hoyito ahí por favor así es que mira una pregunta dijo la señora leches y leches cilantro al ¿qué leches cilantro al volante? ¿qué? un poquito poquito ¿y usted? mami no me le voy a poner solo a uno y no me le voy a poner mucho tomate nena poquito nada más nos vamos ya saben bichas comenten aquí abajo por favor no me le voy a poner